¡Hola! ¿Cómo está el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy Claudia Vale y el día de hoy tenemos un reto, challenge, ¿cómo se quieren que lo llame? que se llama El Poder del Contenido Personalizado que en este video nos damos cuenta por milésima vez, yo creo que uno ya se da cuenta de Los Sims 1 que el contenido personalizado es como la cosa más hermosa del universo y el contenido del juego vale callampita entonces con este video uno refuta la teoría, teoría aceptada totalmente de que el contenido personalizado es mucho mejor y la sim queda mucho más linda que con el contenido del juego la verdad es que la chica que cree, o sea, son dos iguales, el reto consiste en que tú haces dos iguales o sea, es ella misma duplicada, el clon y la cosa es que tienes que vestir a las dos, una con contenido personalizado y la otra con contenido del juego perfecto, se entendió, ok la del contenido del juego quedó horrible, o sea, esa mina no me gustó como quedó, o sea, de verdad lo intenté creo que me demoré mucho más la con contenido personalizado, fue como, ah sí, esto, esto, esto y ya fin pero la otra no me gustó, por lo menos a mí no me gustó como me quedó en todo caso, obviamente, todo lo que les subo está en la galería y lo pueden encontrar ahí con el hashtag VeloColabare, todo lo subo con ese hashtag o lo encuentran en mi y vale, en realidad y no me gustó como quedó pero en el contenido personalizado, obviamente quedó súper linda, hermosa, mamacita, mami, mami, mami quedó bellísima, bellísima, bellísima y bueno, si se animan a hacer este reto, háganlo a sus canales o háganlo ustedes ahí en el juego y se van a dar cuenta y que obviamente el contenido personalizado es mucho más lindo si no, uno no descargaría contenido personalizado, o sea, hay que tener dos dedos de frente para poder entenderlo y bueno, en verdad espero que les esté gustando este video este video lo hice en cámara rápida, sé que a ustedes no les gustan mucho estos videos pero ya hacía falta, hacía falta uno de estos videos a algunas personas que no odian escucharme hablar o sea, ya por lo menos hay que dejar descansar a esas personas ya he hablado too much, too much así que siento que sería lo mejor voy a dejarle una musiquita de fondo para que se relaje para que vea como me quedó la sim las dos las he intentado hacer de estilos similares para que para que más o menos se viera una idea entre las dos, o sea, de ropa las intenté vestir como con polera, pantalón y como que más o menos para que se vea una diferencia y nada, espero que les guste mucho les hice con mucho cariño y nada no olviden que estos videos son de los días así que nos vemos mañana chao ¡Muah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!